Cervecita 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 Saborosa ¿Cómo están ahí en la esquina? Venga la vaina Venga Puede venir señorita Puede venir a acercarse ahí cuando venís Subele 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 Decidí Para mirarme de ti Hoy decidí Para dejarme de vos Te lo iba a decir En cualquier momento En cualquier lugar Hoy empecé Una corta abstención Intentaré Una vida sin vos Pero me voy a mirar Es una promesa Amar Es una condición Cervecita 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 La distancia Es que yo presento por las distancias Para subir yo la distancia Miro cruciado por las distancias Es una sonrida Empiez Suena 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 Suave tu piel Voy a acariciarte Suave tu piel Voy a odiarte después Raqu 있는데 Raqueno Raqueno Shintake F Sta La distancia es que yo puse a tu amor, la distancia es que uno no lo descubro bien ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Madre! ¡No, no, no! ¡Súbela! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Súbela! 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 Te lo iba a decir en cualquier momento Te lo iba a decir en cualquier momento Te lo iba a decir en cualquier lugar Cualquier lugar Cualquier lugar Cualquier lugar Cualquier lugar ¡Cuál es el sueño! ¡Súbela! 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 ¡Dónde está el sueño! ¡Súbela! ¡Gracias!